Buen día tengan todas y todas las diputadas que nos acompañan en esta sesión y nuestro compañero diputado, medios de comunicación, sean bienvenidos a esta décima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Salud e Higiene y Prevención de las Adicciones que se lleva a cabo mediante esta vía telemática. Se procede a realizar el pase de lista de asistencia de las diputadas y el diputado integrante. Para tal efecto se concede el uso de la voz a la secretaria de esta comisión para que lo realicemos. Como lo indica diputada presidenta, diputada Angelita de Goyado González. Presente. Diputado Juan Luis Aguilar García. Presente. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. Diputada Mirela Alejandra Montesagredano. Presente. La de la voz, diputada Yusara Elizabeth Canales González. Presente. Se informa presidenta que nos encontramos cuatro de los cinco diputados que integramos esta comisión. Es cuánto. Diputada, perdón, me reporto presente. Tenía un problema aquí con el audio y el internet. Ah, muy bien. Nos encontramos entonces presentes cinco de los cinco diputados que integramos esta comisión. Gracias, secretaria. Por lo anterior, estando presente, cinco de los cinco diputados que integran esta comisión y como lo señala el artículo cien y ciento catorce de nuestra ley orgánica y treinta y tres de su reglamento, declaro que existe corum legal, por tanto tendrán validez todos los acuerdos que aquí se tomen, declarando iniciada la sesión, siendo las diez diez horas del día veintisiete de abril del año veinte veintitrés. Continuando con el siguiente punto, se concede el uso de la voz a la secretaria para que dé lectura al orden del día con las modificaciones realizadas en relación al publicado en la Gaceta Parlamentaria, al efecto se le proponen los siguientes. Como se indica, se procede a dar lectura al orden del día propuesto. Orden del día. Uno, lista de asistencia y en su caso declaración de corum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta anterior. Tres punto uno, acta de la doceava sesión ordinaria. Cuatro, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen. Cuatro punto uno, dictamen de decreto que autoriza la trascendencia de la vigencia de los convenios de colaboración celebrados entre la Secretaría de Salud y los organismos públicos descentralizados, Servicios de Salud Jalisco e Instituto Jaliciense de Cancerología, registrada bajo Infolec veintiuno diecisiete diagonal sesenta y tres. Cinco, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de adhesión al dictamen emitido por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Cinco punto uno, dictamen que resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo tres, fracción novena y recorren los subsecuentes las fracciones décima, onceava, doceava, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, reforma del artículo siete, fracción treinta y dos y adiciona el artículo treinta y uno de la ley estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Jalisco, registrado bajo Infolec veintitrés ochenta y ocho diagonal sesenta y tres. Seis, asuntos varios, siete, clausura. Es cuanto, diputados. De lo anterior es de preguntar a los integrantes de esta comisión en votación nominal si es de aprobarse dicho orden del día, por lo cual solicito lo manifiesten verbalmente y al efecto les pregunto. Diputada Yusara. A favor. Diputada Midel. A favor. Diputado Juan Luis Aguilar. A favor. Diputada Mónica Magaña. A favor. La de la voz Ana de Goyado. A favor. Por tanto, se declara aprobado el orden del día. Pasando al tercer punto en la orden del día relativo a la lectura y aprobación del acta anterior que corresponde a la doceava sesión ordinaria, al haber sido previamente publicada y circulada, esta presidencia somete a su consideración obviar la lectura de dicha acta. Quienes estén a favor, en votación económica, sírvanse a manifestarlo verbalmente. Diputada Yusara. A favor. Diputada Midel. A favor. Diputado Juan Luis. A favor. Diputada Mónica. A favor. Diputada Ana de Goyado. La de la voz. A favor. Por tanto, se declara aprobado el obviar la lectura del acta. Es de preguntar entonces, en votación económica, si se aprueba el acta que corresponde a la doceava sesión ordinaria, descrita en el punto tres punto uno del orden del día. Quienes estén a favor, en votación económica, sírvanse a manifestarlo verbalmente. Diputada Yusara. A favor. Diputada Midel. A favor. Diputado Juan Luis. A favor. Diputada Mónica. A favor. Diputada Ana de Goyado. La de la voz. A favor. Por lo tanto, se declara aprobada el acta de escrita. Pasando al cuarto punto, en la orden del día, relativo a la discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de dictamen, esta presidencia propone someter a su consideración obviar la lectura del dictamen marcado con el punto cuatro punto uno, en virtud de estar en su poder y haber sido previamente publicado y circulado de conformidad a lo sustanciado en la norma reglamentaria que rige este cuerpo colegiado. Quienes estén a favor, en votación económica, sírvanse a manifestarlo verbalmente. Diputada Yusara. A favor. Diputada Midel. A favor. Diputado Juan Luis. A favor. Diputada Mónica. A favor. Diputada Ana de Goyado. La de la voz. A favor. Por lo tanto, se declara aprobado obviar la lectura del dictamen propuesto. Por lo anterior, se instruye a la secretaria de lectura de la síntesis del dictamen propuesto. Como se instruye, diputada presidenta, cuatro punto uno, dictamen de decreto que autoriza la trascendencia de la vigencia de los convenios de colaboración celebrados entre la Secretaría de Salud y los organismos públicos descentralizados, servicios de salud Jalisco e Instituto Jaliciense de Cancerología, bajo Infolec veintiuno diecisiete diagonal sesenta y tres. Espanto, diputada presidenta. Una vez leída la síntesis, ¿alguien de ustedes, compañeras y compañero diputado, tiene alguna observación respecto de dicho proyecto? Ninguna. No habiendo quien, esta presidencia estima oportuno someter a su aprobación en votación nominal el dictamen marcado con el punto cuatro punto uno. Al efecto, se instruye a la secretaria, tome el sentido de la votación. Como lo instruye, diputada presidenta, se procede a levantar el sentido de la votación de forma nominal a él y las integrantes de esta comisión respecto del dictamen marcado con el punto cuatro punto uno del orden del día. Diputada Angelita de Goyado González. A favor. Diputado Juan Luis Aguilar García. A favor. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. Diputada Mirela Alejandra Montes Agredano. A favor. La de la voz, diputada Yusara Elizabeth Canales González, en abstención. Le informo, diputada presidenta, que tenemos cuatro votos a favor, cero en contra y una abstención. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Al tenerse la mayoría de votos, se declara aprobado el dictamen marcado con el punto cuatro punto uno de conformidad al numeral cuatro del dispositivo ciento dos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Cali. ¿No se menciona la ley? No, ya está. No, ¿verdad? Ya está. Ya está. Ok. De lo anterior, se instruye al titular del órgano técnico, realice el tránsito correspondiente de dichos documentos y dar cumplimiento a la que acordamos. Pasando al quinto punto en la orden del día relativo a la discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de adhesión al dictamen emitido por la Comisión de Igualdad Sustantil y de Género, esta presidencia propone someter a su consideración obviar la lectura del dictamen marcado con el punto cinco punto uno en virtud de estar en su poder y haber sido previamente publicado y circulado de conformidad a lo sustanciado en la norma reglamentaria que rige este cuerpo colegiado. Quienes estén a favor en votación económica, sírvanse a manifestarlo verbalmente. Diputada Yusara. A favor. Diputada Midel. Diputado Juan Luis. A favor. A favor, a favor, a favor, a favor, perdón. Dije, ya se nos va a desayunar. No, 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 aquí ando, a sus órdenes. Diputada Mónica. A favor. Diputada Ana de Goyados, la de la voz, a favor. Por lo tanto, se declara aprobado obviar la lectura del dictamen propuesto. Por lo anterior, se instruye a la secretaria de lectura de la síntesis del dictamen propuesto. Como se instruye, diputada presidenta, cinco punto uno, dictamen que resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo tres, fracción novena, y recorren los subsecuentes, las fracciones diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Reforma el artículo siete, fracción treinta y dos, y adiciona el artículo treinta y uno bis de la ley estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Jalisco. Registrada bajo Infolect veintitrés ochenta y ocho, diagonal sesenta y tres. Es cuanto, diputada presidenta. Una vez leída la síntesis, ¿alguien de ustedes, compañeras y compañeros diputados, tienen alguna observación respecto de dicho proyecto? No habiendo quien, esta presidencia estima oportuno someter a su aprobación en votación nominal el adherirnos al dictamen marcado con el cinco punto uno. Al efecto, si instruye a la secretaría, a la secretaria toma el sentido de la votación. Como la historia diputada presidenta, se procede a levantar el sentido de la votación de forma nominal a él y las integrantes de esta comisión respecto a la adhesión al dictamen marcado con el punto cinco punto uno del orden del día. Diputada Angelita de Goyado González. A favor. Diputado Juan Luis Aguilar García. A favor. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. A favor. Diputada Mirela Alejandra Montes Agredano. A favor. La de la voz, diputada Yusia Elizabeth Canales González. A favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Al tenerse la unanimidad de voto, se declara aprobada la adhesión al dictamen marcado con el punto cinco punto uno de conformidad al numeral cuatro del dispositivo ciento dos de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Jalisco. De lo anterior, se instruye al titular del órgano técnico, realice el trámite correspondiente de dichos documentos y dar cumplimiento a lo aquí acordado. Para el desahogo del sexto punto del orden del día relativo al tema de asuntos varios, ¿alguien que tuviera algún asunto a tratar en asuntos varios? ¿Mario? Bueno, yo sí. Felicitar a nuestra compañera, Mirel, por su desempeño como presidenta de la mesa de este congreso. Felicidades, presidenta. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, gracias. Felicidades, amiga. Gracias. Nos vemos al ratito puntuales, por favor. Ya quedó grabado, presidente. Córtele, córtele. Para el desahogo del séptimo y último punto del orden del día, agradeciendo su presencia y su tiempo, siendo las diez horas con veintidós minutos del día veintisiete de abril del año veinte veintitrés, se da por clausurada la presente sesión. Gracias a todos. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria.